aquí estoy arganianos bueno gente hoy vamos para esta quinta guía y quiero darle un agradecimiento a mariana por acá creo que debe estar conectada bueno no está contada a capitana mariana que fue la que me dio ciertos datos y me ayudó a escoger qué hacer con el barco que voy a comprar y papotes me compré esta belleza se llama el hms dután de 37 dirán argan y pero hay muchos mejores barcos o hay barcos que valen oro o para los que ya saben me dirán no pero es que para que comprate ese barco si puedes comprar otro gente yo probé bueno primero vamos a ponerlo aquí nivel 2 yo probé todos estos barcos como les mencioné en el vídeo de ayer se acuerdan que en el vídeo de ayer les dije cojan prueben los barcos miren lo que tienen miren lo que no tiene hagan esto hagan lo otro y eso hice provee todos los barcos provee submarinos y provee portaaviones no están mal están jugables pero lo personal me gustan más los barcos ahora mariana me dijo argan y mira la verdad es que yo conozco estos barcos yo los he probado me gustaron darles una oportunidad pruébalo para ver y yo bueno ya los había probado pero bueno comencé a probarlo más analice lo que tenía por ejemplo este tiene doble misil le cambié el misil ya un vamios y tiene el misil bgmt no sé si cambiarlo si de pronto tú tienes algún conocimiento y me dice no haga de mira verdad que acá es mejor ponerle esto acá en la arma es mejor ponerle está déjame en los comentarios que eso me ayuda entonces que hicimos bueno como les dije me vine para acá revise el barco lo analice vi que tenía el helicóptero que una de las cosas que me gustan además vi algo que completamente me llamó la atención y lo que me llamó la atención fue simple y sencillamente la vida me di cuenta que era un poquitico más tanque que era un destructor que tenían más resistencia no es tan lento es algo bueno puede ser un poco más rápido pero no lo sentí tan lento entonces dije ok no más me lo voy a comprar y lo utilice bueno ya le hice ciertas mejoras no pues como todo tú entras y hacen las mejoras me gaste algo de dólares vale dólares este no vale oro sino que vale dólares ya les una mejora le subí la resistencia velocidad maniobridad y me llamó mucho la atención me gustó como lo estoy probando y quiero mostrar en las dos partidas que he tenido además que les pueden servir a las personas que ya están en tier 2 que están empezando a cambiar la forma que no hagan lo mismo que han hecho muchos que me han dicho no argan y yo compré así sin saber y eso no puede ser porque tienes que comprar más o menos una con tu estilo de juego porque todos los barcos no son malos ni todos los barcos son buenos si hay unos que son mejores que otros como todo siempre hay unos que van a estar en el meta como todo pero pero también tienes que contar con tu estilo de juego entonces tu estilo de juego el que te tiene que decir cómo debes jugarlo y cómo debes hacerlo entonces vámonos para la partida que ya estuve dos partidas que les voy a enseñar a las dos les voy a les voy a comentar y les voy a decir por qué me gustó el barco y qué errores no deben cometer listo arganianos empezamos la partida como todas las partidas grabo desde el principio yo casi siempre estoy grabando las partidas para ver qué tiene como ya se los expliqué y para los que de pronto no saben esto es abrir el mapa ya en tier 2 no es tan necesario que tú lo hagas porque porque casi siempre te salen portaaviones entonces los portaaviones son los que se encargan de abrir el mapa comienzan a mandar aviones 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 y ellos abren el mapa ubican dónde están los enemigos y tú que eres un destructor como tal te tienes que enfocar en que destruir pero cuál es tu primera misión por lo que me estoy dando cuenta mi primera misión es destruir a los portaaviones son lentos tienen mucha vida pero mi misión importante es destruir a los portaaviones entonces qué hago yo mira desde lejos empiezo a utilizar el helicóptero este helicóptero me parece bueno el apache tiene un buen misil que tiene un muy buen alcance entonces puedo estar pegando desde lejos y ocultándome en las estructuras como todas las partidas siempre hago lo mismo esta fue una de mis primeras partidas pero como ya estoy con el barco las primeras partidas con el barco ya un poco mejorado pero como saben como se lo dije muchas veces nos sucede que como no sabemos conocer nuestro barco no sabemos qué resistencia tiene el helicóptero y todas esas cositas hay que hay que jugar bastantes partidas para entenderlo que estoy haciendo estoy desde lejos tratando de pegar sin que me peguen pero ahora qué pasa recuerden que ahora hay aviones casas y ahora los barcos si se defiende más con las defensas aéreas que tienen los helicópteros mira los helicópteros tienen esto ellos rastrean lo que son los submarinos entonces es muy bueno tener el helicóptero en el aire para que tu barco sepa dónde está submarino y además tus compañeros que puedan atacar a los submarinos los ataques aunque he visto que las mejores peleas son submarinos contra submarinos pero yo no puedo atacar o sea yo puedo atacar los submarinos cuando están arriba cuando están debajo del agua no puedo atacar los no les hago tanto daño entonces regalinos como se lo digo cogen el helicóptero no lo pierdan traten de hacer el daño que pueden hacer pero no lo pierdan traten de tener el helicóptero siempre a la mano ya se pasan al barco como dice porque porque ya es el helicóptero lo tengo encima es un marino eso quiere decir que mi radar va a estar ubicado y aquí lo estoy viendo misión número 1 papis yo no tenía que irme por este submarino me fui a pegar al submarino pero yo no tenía que ir a pegar al submarino mi misión principal era sí o sí irme por él por él por el portaaviones esa es mi misión soy el destructor los destructores tienen algo de resistencia contra el portaaviones entonces que estoy haciendo yo aquí aquí lo que estoy haciendo es perder el tiempo una si puede que le haga algo de daño pero no es el suficiente daño ya aquí lo que hago es que me expongo y expongo también la formación con mis compañeros y pude haber hecho que la partida terminara bueno lógicamente mis compañeros también están haciendo lo suyo pero dime una cosa que estás haciendo tú aquí que estás haciendo tú aquí lo pongo porque son errores que hay que comentar los errores que uno no debe hacer para que no pierdas la partida recuerda es una batalla naval hay ciertas cosas que no puedes hacer que hago yo aquí pegándole al submarino cosas que por esto por esto pude haber perdido la partida porque no le estaba haciendo nada pero decía no 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 y aquí le disparo y le hago daño le hago daño que le estoy haciendo no le estoy haciendo nada perdiendo mis misiles perdiendo el tiempo es alejándome del mapa cuando lo que tenía que haber hecho yo era regresarme e irme a pegarle a los que les tengo que pegar que son el portaaviones y que son otros barcos o lo que sea pero el submarino no listo esta parte se las pongo aquí es muy importante que se den cuenta lo que tienen miren como les dije cambié el misil tengo los misiles son rápidos puedo tirar dos misiles tengo mi recuperación a tal defensa antiaérea y que me gusta que como la ametralladora es automática ella misma atacan los aviones que hice yo aquí caí en cuenta dije oye que estoy haciendo estoy haciendo voy al mejor atacar a los otros barcos pero ya había perdido que hago yo no me salgo la partida sino que me quedo viendo a mis compañeros que o viendo lo que yo hacen como juegan que como se mueven y que deben hacer si se dan cuenta aquí ya prácticamente está perdida la partida porque somos tres contra dos vale y dejé a mi compañero expuesto si yo me hubiese venido con mi compañero y no hubiésemos puesto a atacar a los dos barcos que quedaban el submarino que teníamos y podía haber ganado la partida pero no cometí este error y por eso se los estoy mostrando cosas que no debemos hacer jugar con tus compañeros analizar a quién le haces más daño contra quién te tienes que ir y no dedicarte ahí a lo lo loco jugar a lo loco sin enfocarte sin hacer las cosas bien listo organizados entonces por aquí les muestro esta partida y ahora nos vamos para la segunda partida que era la partida que quiera quiero comentarles además que es la que en la que ganamos y hago las cosas como debo hacerlas bien y listo empezamos la partida ya aquí empecé a grabar un poco tarde que pena empezar un poco tarde porque miren que el helicóptero me lo habían destruido pero ya con mi helicóptero había logrado destruir un barco entonces dije listo ya llevamos una ventaja conforme a esto mando las trampas aéreas y ahí las mande mal o no no si las mande bien porque alcancé a esquivar las entonces miran los torpedos no los puedo esquivar pero miren el daño que le estoy haciendo a ese a eso es lo que le decía conforme a la partida que estaba en la parte anterior si tú te enfocas a destruir a los que tienes que destruir les haces un buen daño si ven a este era el que yo tenía que irme en la partida anterior no irme a pegarle al submarino aquí el misil cayó en el agua pero ya tengo dos destruidos ya llevo dos destruidos en esta partida eso es muy bueno mientras que mis compañeros están por el otro lado yo por acá estoy tratando de buscar a mi pieza principal y cuál es mi pieza principal el portaaviones creía yo que era este porque bueno no podía saber que tenían pero aquí estaba mi compañero submarino estoy mirando los barcos estoy mirando la ametralladora disparar allá a los aviones y estoy buscando el portaaviones esa es mi primera misión soy destructor el destructor es fuerte con los portaaviones me voy moviendo por las rocas tienes que cuidar tu posición cualquier misil que te salga por ahí random que peguen las rocas y no te pegue a ti entre menos utilices el consumible de curarte mucho más eficiente vas a ser contra los demás contra los enemigos entonces ahí creo que me di cuenta que el submarino destruyó el otro barco no lo pueden ver porque está debajo del agua quiere decir que tengo a ese aliado ahí cerquita si en donde tengo de todo el radar estoy en la mitad de mis aliados y aquí me encuentro este manis que escondido yo dije ay papi bueno submarino eso es un problema yo debí listo aquí tuve la oportunidad de que el submarino está en la parte de arriba y le podía tirar misiles pero miren el daño que me hace entonces si tú te quedas enfocado en lo que no lo tienes que atacar lo que hace es que pierdes pero le hice un buen daño dije ok si este más no se esconde y y además los aviones están en la parte de arriba pegándole voy a seguir atacándole y entre los dos compañeros y yo y los aviones destruimos al submarino quien nos queda nos queda el portaaviones si se dan cuenta pero estamos los cinco vivos esta partida la hicimos bien nos distribuimos bien dentro del mapa cada quien cogió un buen sitio miren ese torpedo que viene ahí me pega pero no me hizo tanto daño estoy bien enfocado bien ubicado que me queda el que yo tengo que destruir el portaaviones arganianos cuando ya tú estés en tier 2 creo que tienes que jugar con más cabeza de lo que hacía sentir 1 si sigues cometiendo esos errores si sigues cometiendo esos errores tendrás inconvenientes cosas que no debes hacer si juegas con tus compañeros juegas con la distancia conoces tu barco conoces cuáles son tus defensas a cada cuántos segundos disparas el misil en qué daño hace tu ametralladora si puedes defenderte contra los ataques aéreos que muchas veces no pero otras veces sí creo que será mucho mejor miren mi compañero se va por el lado de allá para que sigo al compañero lo que tengo yo es que hacer un sándwich exactamente lo que hago cambio de posición porque entonces digo si es mi compañero se va por allá quiere decir que mi enemigo está viendo su radar yo me le voy por el frente porque tiene dos cosas que hacer o se queda en la mitad quieto ahí esté viendo lo estoy viendo a los aviones disparar de la arriba o sale y me encuentro el portaaviones de frente que era lo que creía entonces toma tu misil era papi y hasta aquí ya cuando tú llegas aquí dices la partida está ganada pero hiciste un buen daño insiste un buen ataque estamos bien enfocados entonces ganíamos aquí les dejo estas dos partidas una donde perdí una donde gané y les muestro el nuevo barco y me gustó mucho si les gusta mi contenido no se olviden de suscribirse al canal dejar su opinión en los comentarios y así vamos creciendo todos como comunidad y miren ganamos invictos 5 contra 5 y ninguno de nosotros fue destruido brutal partida hasta la próxima arganianos